Un camión en Bolivia envistió a una ambulancia que iba en busca de un paciente en medio de una fuerte nevada. Otro conductor captó el accidente que involucró a cuatro vehículos en total. Sabemos que varias personas resultaron heridas. Ahora las autoridades están alertando a toda la población debido al mal tiempo que azota esa región y que está causando múltiples accidentes. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en alerta. Y es que un mar humano, casi dos millones de personas, están pensando tomar por asalto el Área 51, una base militar.